¿Está? Sí, me aplauso. No podemos evitar el... Sí, bueno, digo, ¿tenés cuántos están? Ah, sí, yo siempre fui de ideas. Mi viejo es emprendedor, hizo un montón de negocios, tuvo una pista de patinaje sobre hielo, hizo un hotel en Brasil, hizo mil cosas, me crié con eso. Y también, por otro lado, de muy chico, siempre quería hacer negocios y se me ocurría algo. Cuando estaba en IBM, apenas había empezado en Mersk, tuve mi primer emprendimiento fallido, que es que fue hace bastante tiempo igual. Me traje, me mandé a traer por Alibaba de China unos pendrives con logos de empresas, y nada, me salí a venderlos y no vendí ninguno, pero bueno, me quedé con 10 pendrives para mí, pero eso fue una. Después, siempre ideas, siempre como... vi pasar un Excel, y ven acá hay negocios, y bueno. A mí, yo había visto que en otros lugares del mundo, el sushi no era exclusivo, como acá. Cuando nosotros arrancamos, solo existían las marcas, como, no sé, Sushi Club, Azul Profundo, eran como las más conocidas, Dashi, que eran como, eran caras. Yo tenía, hace 24, 25 años, y no podía comer toda la semana sushi, no me daba el presupuesto. Y había visto que afuera, afuera no era tan exclusivo, como que había opciones, quizás el producto era algo distinto, o no tenían los mega restaurantes, pero se podía comer sushi accesible. Y también, bueno, y como me gustaba mucho, un día para un cumpleaños, como cociné, se me hacía el barro chino, compré todo, y cuando hice los números de lo que había gastado para 20 personas, dije, acá, acá hay algo, hay algo que está mal. Por lo menos, no debería ser tan caro. Y bueno, y al tiempito lo conocí a Mateo, que Mateo estaba haciendo el mismo programa que yo, de Jóvenes Profesionales en MERSC, un año bajo. Entonces, cuando él entró, yo estaba como terminando el primer año, así que nos conocimos ahí, y a los, no sé, cuánto fue, seis meses de haber, de habernos conocido, ya estábamos emprendiendo juntos. Justo hace poco, hablé de eso con, estuve en una conversación con otros chicos, que eran más chicos, hablando de eso, que estaban estudiando, por ahí la mitad de la carrera, y un poco siempre se cuestionaban, y para qué te sirvió, y para mí lo más importante de haber estudiado, es que, por lo menos ahí en el SEMA, como que nos enseñaron a pensar, más que a resolver ecuaciones específicas que tengan que ver con lo que después hice. pero es más que nada como la forma que te enseñan a pensar o también a pensar como empresa. Mismo, mi experiencia en Maersk me ayudó a ver un montón de cosas que sí, para copiar, y otras cosas para nunca hacerlo, ¿no? Lo mismo en IBM, no sé, cosas como el feedback o la devaluación de desempeño de tus jefes, por ahí pasaban meses en Maersk o mismo en IBM que por ahí tu jefe ni te hablaba o no tenías una conversación mano a mano de cómo estabas performando o un espacio para 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 como progresar o conseguir mejoras o para un feedback, ¿viste? como ahí no, como cosas para copiar y cosas para no y después el otro tema es cuando arrancas algo y todo va viento de cola para adelante y todo, bárbaro, quizás ahí mientras la venta tire no es tan importante, el tema es cuando empiezan las complicaciones como tenés alguna crisis o pasan cosas como pasan en este país que es que te cierran las importaciones o no sé, te cierran te clausuran en un local o paritaria amigos o sindicatos o te mete un sindicato ese tipo de cosas el haber aprendido a pensar te ayuda a resolver cualquier situación ¿no? y después también la experiencia de este país ¿no? como ¿el pariente ingresar? no, no, no hay un equipo lo que hicimos hace unos años ya fue antes teníamos un equipo de recursos humanos centralizado para reclutar y lo que hicimos ahora es lo descentralizamos y como que cada local tiene como su equipo de como de entrevistar pero lo que terminaba pasando era que mandabas a un empleado no sé un cocinero que lo había entrevistado recursos humanos lo mandabas al local y en el local te decían a mí como que no tengo feeling o no me gusta o este no lo hubiese elegido nunca y bueno dijimos ahora sabes que elijan ustedes y la verdad que tuvo mucho mejor resultado pero no no entrevisto a todos los empleados sí a los de gerentes para arriba sí que no son tantos pero es una buena pregunta creo que no pero no porque no por capacidad sino más por 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 la como la cualidad de poder de estar cómodo con la incertidumbre porque la principal diferencia para mí entre relación de dependencia o emprender es la la incertidumbre que no significa que en relación de dependencia no haya porque un día te vas un día y te echaron y de un plumazo estás afuera que encima en este país pasa bastante hay como las crisis es como que a veces no se salvan ni los buenos pero la principal diferencia es eso el 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 que emprende trabaja 24-7 no tiene el yo me acuerdo que contaba una de las cosas que más extrañaba de MERS que era o de IBM viernes a las 6 pagabas la computadora y hasta el lunes prendía fuego el mundo pasaba lo que pasaba y vos seguías teniendo laburo llegabas a tu oficina y nada cambiaba mucho lo que pasaba en tu día a día ahora cuando tenés una empresa y mismo ahora después de 12 años es como 24 horas o por lo menos de 9 de la mañana a 1 de la mañana todos los días del año hasta el navidad año nuevo todos los días pasan cosas no significa que yo esté en todos los locales al mismo tiempo no se puede pero si está en tu cabeza que están pasando cosas que van a pasar cosas mañana que pasaron cosas ayer y para mí ahí está la diferencia más grande como ves que el que emprende no descansa todo el día todo el día